A continuación vamos a hablar del futuro de Ricky Puch, de Gabi y de Araujo, veremos noticias de mercado de fichajes y veremos como Filipe Coutinho finalmente ha roto su silencio y ha hablado de su paso por el Barça, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona, sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del no del Leeds a la oferta del Barça por Rafinha. El FC Barcelona ha estado tras los pasos de Rafinha en las últimas semanas de marzo, el atacante reúne todas las características que busca Xavi Hernández en un jugador de su posición, además se presenta como un recambio directo de Ousmane Dembélé, que podría abandonar el club en verano en caso de que decida no renovar vínculo con la institución. Sin embargo, el Leeds United no ha puesto facilidades en las negociaciones por sus servicios, según una información desvelada por el diario Sports, los ingleses habrían rechazado la oferta de 35 millones de euros que puso el conjunto azulgrana sobre la mesa para remitirse a la cláusula de rescisión de 75 millones que tiene en su contrato. Con una cuerda hasta 2024, el brasileño es la estrella del equipo y la principal opción de los blancos para hacer caja de cara a la próxima temporada, pese a que Liverpool y Bayern de Múnich también han mostrado interés y disponen de un pulmón económico mucho mayor al de un Barça en reconstrucción, lo cierto es que desde el seno de la entidad confían en que terminarán concretando la operación por un precio accesible. Parte de la confianza que tienen los culés es por la sensación que deja el propio jugador y su entorno, Rafinha tiene como agente a Deco de Sousa, uno de los futbolistas más recordados por la afición barcelonista, y le habría dejado claro que solamente quiere fichar por el Barcelona, gran parte de esto sería por la presencia de Xavi como entrenador. Las sensaciones que dejan su estilo de juego, apostando por futbolistas jóvenes se garantiza continuidad dentro del once y la oportunidad de luchar por todos los títulos. Es por ello que la secretaría técnica no dejará pasar la oportunidad, reactivará los contactos con el cuadro George Chigre, así como sucedió con Ferran Torres, los de Joan Laporta saben que deben mantenerse firmes y buscar cerrar un acuerdo de traspaso por uno de los futbolistas que podría pasar sus mejores años vistiendo la elástica blaugrana. Por tanto, esta es la respuesta del equipo inglés, vamos ahora a ver qué es lo que ha dicho Laporta sobre las negociaciones para la renovación tanto de Gabi como de Ronald Araujo. Joan Laporta ha dejado claro que el objetivo principal para el próximo mercado de fichajes es realizar las incorporaciones pertinentes para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada, sin embargo, mantener a los jugadores más importantes del primer equipo también es una urgencia para la directiva. Es por ello que ha ofrecido unas declaraciones a Mundo Deportivo en donde ha desvelado varios temas de importancia con respecto a varias renovaciones. Los primeros casos en aclarar fueron los de Gabi y Ronald Araujo, dos de los futbolistas más importantes para el entrenador. Sus renovaciones van por buen camino, son jugadores que queremos que continúen dentro de los niveles salariales que estamos estableciendo. Nos gustaría que siguieran muchos años, afirmó el presidente. Haciendo énfasis en dichos nombres dejó claro si habría o no que preocuparse por ambas continuidades. No, todo se está negociando con absoluta normalidad, tanto con Araujo como con Gabi, sentenció Laporta. Es importante resaltar que el andaluz y el uruguayo tienen ofertas importantes desde la Premier, lo que podría significar un obstáculo en las conversaciones. Con esto en mente, también habló sobre la posibilidad de que se repitiese lo mismo que con Ilaix Moribá. Siempre estamos preparados, si hay un jugador que no se adapta a los niveles salariales por las razones que sean, intentamos llegar a un acuerdo. Esto puede tardar más o menos, con Ilaix cerdo más de lo que hubiésemos deseado todos, todos, pero ya no está, agregó el ejecutivo. Por último quiso mencionar la situación de Sergi Roberto, uno de los capitanes del club. De momento esto está en manos de los representantes. Sergi Roberto es un jugador al que le tenemos mucho aprecio, ha dado muchos años de gloria y mucho fútbol al Barça. Ahora se está recuperando de una lesión y acaba contrato. Se le ofreció en su momento la renovación, pero no quisieron firmarla. Incluso interviene para que fuesen unas condiciones en consenso con las dos partes. Ya veremos, es un jugador que tenemos que tener una especial consideración. Ha formado parte de una etapa gloriosa de la historia del Barça. Concluyó dejando abierta la posibilidad que exista una salida. Por tanto, así está el futuro de los dos canteranos. Otro crack de la cantera, que es en este caso Riqui Puig, también tiene que decidir su futuro a final de temporada. Riqui Puig debutó con el Barcelona en la temporada 18 y 19, cuando llegó a disputar tres encuentros con el primer equipo. Incluso cerró su temporada con una asistencia y las expectativas con él fueron desde un principio verdaderamente altas. Sin embargo, el centrocampista no ha llegado nunca a contar con el suficiente protagonismo, y su progresión se ha visto estancada. Más ahora, momento en el que jugadores como Pedri, Gabi, Frenkie de Jong y Nico están por delante del canterano. Xavi Hernández no cuenta apenas con Riqui, y el futuro del futbolista podría estar lejos de la ciudad condal. Algo que decidiría cuando finalice la presente campaña, según pudo saber el diario Marca. La idea del jugador es esperar que termine el curso, y en ese momento sentarse con el club para consensuar su devenir. Sea seguir en el equipo o poner punto y aparte en su periplo como azulgrana. Actualmente, Riqui Puig tiene contrato con el Barça hasta 2023, y algunos equipos como los Wolves se han interesado por la situación de un futbolista que parece estar lejos de poder consolidarse en el primer equipo culé. Vamos a hablar ahora del medio del campo de lujo que puede tener Xavi de cara a la próxima temporada. Franquecia y Pablo Torre darán un salto de nivel al Barcelona en la sala de máquinas, donde el equipo azulgrana va más sobrado, y ese al próximo centro del campo ilusiona todo el barcelonismo. Además de los busquets de Jong y Pedri, intocables para Xavi en el esquema 4-3-3, el ahora jugador del Milan llegará para suplir al pivote catalán con un derroche físico que no hay en la plantilla culé. Pablo Torre promete ser el nuevo Pedri, y si se queda en el primer equipo, irá entrando de manera progresiva en los planes de Xavi. La otra opción es que se queda un año en el filial de Sergi Barjuan, aparte están Nico y Gabi, dos suplentes de lujo. El primero consiguió dorsal con los mayores recientemente, mientras que el segundo tiene que renovar su contrato, y está en conversaciones con la directiva. Los dos jugadores que se apuntan a salir son Sergi y Roberto, con el que no hay cercanía para renovar su vinculación, y es objetivo del Atlético del Madrid. El otro es Fikipush, que no cuenta para el cuerpo técnico de Xavi. Falta por contar los futbolistas que vuelven tras sesión, es el caso de Cautinho, Pajanic y Collado, quienes seguramente saldrán nuevamente cedidos o traspasados ante la falta de protagonismo en la ciudad con Dani. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de Filipe Cautinho. Filipe Cautinho ha recuperado la sonrisa en el Premier League, y ha dejado atrás una dura etapa en el FC Barcelona, donde no consiguió disputar, donde no consiguió despuntar ni brillar. Estuvo castigado por las lesiones, eso está claro, pero no terminó de adaptarse en ningún momento. En cambio, con el Aston Villa ha pasado a ser uno de los líderes del equipo, con 4 goles y 3 asistencias en 10 partidos. Con la selección de Brasil también ha regresado su mejor versión, y se reencontró con el gol. Participó en la goleada contra Chile, y se quedó un peso de encima después de bastante tiempo pasando desapercibido en la cañariña entrenada por Tite. Salir del Barça ha sido clave para ello, y en una entrevista en Globo Sportes se han mojado sobre lo que no funcionó en el Camp Nou. Estoy agradecido por haber defendido a un club con tanta historia. El de Rio de Janeiro ha explicado que, es difícil decir que no funcionó, pasé buenos momentos, pero la forma de actuar fueron factores que podrían haber sido diferentes. Era el momento de seguir adelante, siempre con mucho respeto. Estoy agradecido por haber defendido a un club con tanta historia. Es consciente de que las lesiones marcaron su paso con el Barça, un factor que también le perjudicó para ganarse un puesto en el planteamiento de Tite. Las lesiones fueron un proceso largo y exigente, ahora le puedo decir felizmente que ese momento difícil ha quedado atrás. Siempre me sentí cómodo en la selección, y su atención hacia mí es algo que me motivó aún más a querer lograr cosas importantes con esta camiseta. Me siento muy respetado dentro del grupo. Regresar a la Premier League ha sido la mejor decisión que ha podido tomar Coutinho para recuperar su mejor fútbol. Bajo los planes de su amigo y excompañero Steven Gerrard, ha recuperado su instinto más ofensivo, y más importante aún, su confianza en el terreno de juego, que no tenía en el conjunto catalán. Ha caído de maravilla en el Aston Villa, y así lo ha reconocido Cau. Creo que me he adaptado bien a mi regreso al fútbol inglés, es un campeonato que conozco y me siento bien jugando. No puedes jugar en Inglaterra sin estar en buena forma física. Tengo una bonita historia en el Liverpool, fui feliz allí, y ahora estoy impresionando a escribir una historia en el Aston Villa. Fui muy bien recibido por todos y esto me ha ayudado mucho. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!